Respecto al rendimiento cognitivo, igual que hay mucha población que como no entrena, pues tiene una atrofia muscular, tiene sarcopenia o tiene obesidad, ¿crees que unos malos hábitos también nos hace que tengamos menos rendimiento cognitivo por decir que tenemos un cerebro obeso o dañado hoy en día? 100%, para mí es imposible entender el cuerpo por partes me parece imposible, yo siempre he pensado que muchas veces la medicina está dividida en órganos o en sistemas un poco por practicidad, porque al final la medicina es increíblemente compleja, yo cada vez que avanzo un poquito más, cada vez más cuento, he de decir lo que me queda para aparcar, pero lo que os quería comentar es que hay que entender el organismo como un concepto holístico y como un todo, la división por partes es una división estrictamente teórica, pero la práctica es totalmente distinta y de hecho esto no es algo que os diga yo y que porque yo soy un gurú de la medicina holística, no, la realidad es que tú cuando ves los estudios científicos te das cuenta que las personas que por ejemplo mantienen una buena composición corporal y cuando digo buena composición corporal me refiero a una cantidad de grasa dentro de los límites razonables y una buena cantidad de masa muscular, ¿vale? cuando tenemos estas dos cosas presentes observamos que en estas poblaciones el ratio de deterioro cognitivo disminuye, enfermedades tanto de la vertiente neurológica como de la vertiente psiquiátrica disminuyen, por tanto es imprescindible y digo más, sabemos que el tejido graso es un órgano endocrino, sabemos que el tejido graso secreta citoquinas que cuando es un tejido graso que no lo estamos cuidando, que le estamos aportando un exceso de calorías, también un déficit de nutrientes cuando ese tejido graso se expone a eso, se crea citoquinas proinflamatorias, IL-6, TNP-alfa, reduce la diponectina, aumenta la deptina, todo eso, ¿no? toda esa secreción, por tanto la grasa no es solo eso que te impide lucir tableta en verano en la playa, sino que es un órgano endocrino metabólicamente activo y os digo lo mismo con la masa muscular, es decir, entendemos la masa muscular como un concepto estético, como un concepto simplemente decir, bueno mira, con finalidad contractil, con finalidad de rendimiento y realmente el músculo es un órgano endocrino metabólicamente activo que también secreta unas citoquinas que en el músculo se llaman mioquinas y esas mioquinas conectan también con el cerebro, el ejemplo más claro sería el factor BDNF, que es un factor de transcripción que sabemos que la actividad muscular aumenta BDNF y el aumento de BDNF reduce incidencia de enfermedades tanto neurológicas como psiquiátricas, por tanto es como plan de decir, vale, ya el mensaje número uno es cuidar tu composición corporal va a ayudarte a rendir más a nivel cognitivo y dos, cuida esa masa muscular y si me permites voy a decir una cosa, porque esto me parece fundamental, muchas veces o lo que vemos en los estudios últimamente es no solo es importante la cantidad de masa muscular que uno tiene, sino la funcionalidad, es decir, lo que vemos y esto me parece muy interesante a nivel poblacional es que la fuerza se relaciona con la mortalidad, en cambio la cantidad de masa muscular no por tanto, debemos cuidar esa función del músculo, el objetivo no es ponerse, por ejemplo, yo practico culturismo natural y mi objetivo sería estar lo más tocho y lo más grande posible dentro de los límites de mi genética y de la naturalidad, obviamente pero a nivel de salud el concepto básico es mantener la fuerza, preservarla e incluso aumentarla, esta es la clave y por eso yo, por ejemplo, en consulta lo que tengo encima de la mesa es un dinamómetro, es una medición de la fuerza de agarre que sabemos que es un parámetro muy robusto de predictor de la mortalidad ¿vale? y bueno, creo que ha quedado súper claro que para cuidar nuestro cerebro debemos cuidar nuestra masa muscular y nuestra composición corporal Vale, hay mucha gente que yo espero que no necesite que tú y yo estemos ahí convenciendo de que entrene pero ahora vámonos a un extremo de gente, es que Claudio yo trabajo mucho, tengo tres hijos, tengo doble trabajo estoy todo el día en la oficina, sentado, sentado, es imposible a esa persona que todavía no la podemos convencer ni tú ni yo que vaya al gimnasio o que tenga un entrenamiento más específico podría ser una dosis quizás no óptima, pero sí mínima, suficiente la idea que incluía unos pequeños pomodoros de entreno, es decir, cada 45 o 50 minutos de trabajo perdón, sí, que esté trabajando en la oficina o sentado, que se levante y haga pues eso unos burpees, unas sentadillas, unas zancadas, unas flexiones, que coja una kettlebell y haga lo que pueda ¿eso sería una dosis mínima que algo le puede llegar a afectar a nivel de las mioquinas que acabas de comentar? ¿o es necesario que todos vayamos al gimnasio y nos pongamos con mantel de fuertes? bueno, poneros más fuertes que yo yo siempre digo, llevo 8 años intentándome poner fuerte y no hay manera la buena vigorexia, pero la cuestión aparte lo que comenta Claudio es estrictamente pertinente es el concepto que ahora en la evidencia científica se habla del exercise snack es como ese snack de ejercicio donde vemos que incluso pequeñas dosis de ejercicio aportan grandes beneficios, si es que, yo lo digo, la dosis mínima efectiva de ejercicio físico para la salud es que es muy baja es muy poca es que es muy poca, es muy poca, de hecho creo que hace poco salió un estudio, si no recuerdo mal donde se veía que había una reducción del 25%, o sea, del 25% de la mortalidad con 50 minutos semanales de entrenamiento de fuerza 50 minutos semanales, o sea, lo divides en 7 días y ¿qué te sale? es que es ridículo es ridículo, es ridículo es que es ridículo, es que lo piensas y yo, por ejemplo, cuando a los pacientes les intento bueno, convencer, no, pero enseñar, o sea, mostrar lo que nos dice la evidencia luego es como que desmontas esas barreras del no tengo tiempo, ¿no? porque, a ver, yo, por ejemplo, yo lo entiendo, ¿no? yo, por ejemplo, hoy estoy saliente de un turno de 24 horas en urgencias donde no he parado de trabajar, he estado 24 horas trabajando, ¿vale? y en ese momento, obviamente, no te pondrás a hacer burpees y no te pondrás a estar pero siempre hay el día después y el día después tienes muchas cosas por hacer pero seguro que tienes 15 minutos o sea, seguro los tienes eso seguro, lo que pasa es que hay gente que su prioridad pues va procrastinando, ¿no? lo va dejando y al final son precisamente los que menos hacen los que menos están motivados pero yo siempre les comento una cosa que mucha gente no se la cree no sé si a ti te pasa hay días que estoy atascado dando mis clases o voy a dar un curso y no se me ocurre muy bien cómo plasmar la idea en una idea positiva y estoy atascado y me voy a nadar salgo con la bici me voy a correr, me voy a gimnasio y de repente, durante el entrenamiento se me ocurren ideas digo, ostras, no has caído en poner esto en poner este ejemplo o en poner esa otra diapositiva es normal que eso pase me pasa a mí que soy un poco raro te pasa a ti también es lógico que esto no pueda suceder es una ventaja que tenemos la gente que entrenan es una ventaja es una ventaja definitivamente de hecho, hay varios trabajos donde se observa, por ejemplo la actividad cerebral cuando estamos sentados versus cuando estamos andando y es de locos cuando hacemos ejercicio físico la actividad cerebral aumenta tremendamente ¿vale? y es verdad que luego hay pues las teorías de la neuroanatomía donde hablan que distintas regiones del cerebro están interconectadas entre ellas y que esto nos permite pues el desarrollo de determinadas ideas y demás ¿vale? que no sería ese concepto de las áreas específicas sino que todo conecta con todo y igual el hecho de hacer ese ejercicio físico puede activar esa conexión ¿no? esto ya más a nivel de hipótesis pero lo que sí que es cierto es que aunque nos falte evidencia científica para ver esto ¿no? porque esta sensación que tienes tú la tengo yo y la tiene la gente que hacemos deporte ¿vale? sí que tiene ese fundamento científico donde observamos ese aumento de activación cerebral cuando estamos realizando actividad deportiva y de hecho también yo os diría más en un estudio publicado en 2021 creo que era el mes de diciembre se comparaba en tres grupos ¿vale? la capacidad de os cuento motivación ¿vale? recuperación de la fatiga mental y estado anímico ¿vale? estas tres cosas en tres situaciones distintas que era ver Netflix hacer estiramientos tipo yoga y hacer un entreno aeróbico de 30 minutos al 60% del V2 max que es una intensidad moderada ¿vale? pues os podéis imaginar los resultados ¿vale? y es que el grupo que hacía actividad física tenía una mayor percepción de la motivación después de hacer entrenamientos se sentían más motivados para seguir trabajando y se sentían con una sensación de bienestar también mayor y luego su percepción de fatiga mental era menor ¿vale? por tanto es lo que comentabas que ya vemos ya tenemos algunos indicios de la evidencia científica que nos dice oye Claudio Antel no estáis locos esto que experimentáis es real ¿vale? así que yo por eso muchas veces siempre lo digo ¿no? sobre todo en estudiantes ¿no? que me dicen mira Antel es que estoy en época de exámenes y en época de exámenes dejo de entrenar y es como en plan de tío es lo peor que puedes hacer y yo por ejemplo en mi caso personal cuando estudié el MIR ¿vale? el examen MIR que son pues un tipo de oposiciones que hacemos los médicos ¿vale? imaginaos 10.000 médicos no más creo que somos 18.000 o algo así que nos enfrentábamos a 8.000 plazos ¿vale? o sea es la Champions League porque como mínimo es gente que es como mínimo igual de buena que tú ¿no? tiene la misma carrera la misma formación pues bueno pues ahí nos enfrentamos todos la preparación del MIR dura más o menos un año y ahí vamos todos a gas o sea vamos estudiando no se exagero entre 12 y 14 horas al día es una bestialidad ¿vale? y yo es lo más duro a nivel de rendimiento cognitivo que he hecho y en esos momentos a mí la gente me decía oye Antel ¿y vas a seguir entrenando? y digo sí es que sería un error que dejase de entrenar sería un error que dejase de volverme y sería un error que mi composición corporal empeorara sería un tremendo error que descuidara eso y al final pues el o sea el resultado también me avala en ese sentido en mi experiencia de decir es que si hubiese dejado todo esto probablemente no hubiese sacado el número del MIR que me ha permitido hacer la especialidad y estar en el sitio donde yo quiero estar ¿no? y eso creo que es muy importante y nos da otro concepto y es cuando hablamos de rendimiento cognitivo es muy importante no solo pensar en cantidad sino pensar en calidad ¿vale? porque hay muchas hay muchas personas ¿no? porque pensemos en rendimiento cognitivo los cuatro conceptos memoria atención inteligencia creatividad atención ¿vale? si no estamos atentos es imposible fijar memoria ¿vale? y para y es mejor estar 30 minutos de full atención que una hora de multitasking divago miro el teléfono y demás ¿vale? así que este concepto de dar valor a tu tiempo y poner calidad en tu tiempo también creo que es algo importante y el hecho de tener ese espacio en tu día de decir ese espacio lo voy a dedicar a realizar actividad física y a entrenar creo que es algo muy importante para que el espacio anterior o posterior le saques más rendimiento y le pongas más calidad todo tipo reserva dentro todo tipo antes que sino a